¿Qué significa PERFORM? Todos esos nombres que hay que citar cada vez que te graban, todos los logos que se vean bien claritos. Cumplido con esto, seguimos adelante. ¿Qué significa PERFORM? Es un proyecto que tiene tres casos de estudio, es un proyecto internacional, el caso de estudio español, francés e inglés. Y en cada caso de estudio tenemos un tándem formado por una institución de comunicación científica, profesionales de la comunicación científica. En España estamos Big Bang, con nube de furgoneta. En Francia tenemos a TRAS, un grupo que hacen clown y teatro de improvisación. Y en Reino Unido tenemos a Science Made Simple con más de 15 años en el campo de la educación científica a través de las artes escénicas. Y ellos aplican lo que llaman el Science Basking. Ahora veremos lo que es. Todas estas tres instituciones realizamos en paralelo las mismas actividades. Ahora veremos cómo las desarrollamos. Y tenemos la colaboración, trabajamos conjuntamente con universidades, universidades que se dedican a realizar toda la parte de evaluación. Desarrollan nuevas herramientas para evaluar estas actividades y ver si realmente conseguimos nuestro objetivo. Queremos desarrollar nuevas metodologías para el fomento de las vocaciones científicas utilizando las artes escénicas. Toma ya. Pues vamos a ver. ¿Quién dijo miedo, no? Vamos a intentarlo. Para ello, el trabajo con las universidades, la evaluación es extraordinariamente importante para saber qué está funcionando, qué no, si realmente estamos cambiando las percepciones en el alumnado. Y todo ello alimenta a toda una serie de cursos, toolkits, herramientas, recursos online, de los que hablaremos también mínimamente. Mínimamente. Finalmente, pues lo típico. Pues te tienes que ir a Coruña en julio, ¿verdad? A explicar en un congreso lo que haces, paseando por la playa, comiendo los restaurantes. Un esfuerzo. Un sin Dios. Todo el día ahí trabaja. ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Pues la vida sigue. Claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos a intentar con estas actividades para fomentar las vocaciones científicas a través de las artes escénicas, crear una interacción directa entre personas que se dedican a la ciencia o a la enseñanza de las ciencias y el alumnado. Para incluir no solo contenido, sino aquí el kit de la cuestión, los valores de la RRI, la Responsible Research and Innovation, esto nos viene del programa Marco de la Comisión Europea, y los valores, lo que llamamos la humanización de la ciencia. Vamos a intentar mostrar la ciencia de una manera más cercana, más humana. No solo conocimiento, también toda una serie de cosas paralelas que envuelven a la ciencia. Todo ello intentando empoderar a los alumnos, a las alumnas, con una serie de competencias transversales que son necesarias para el desarrollo personal y también el desarrollo en futuras carreras. Vamos a repasar rápidamente todo esto. Vamos a intentar humanizar la ciencia, los valores de la RRI, a mí me gusta llamarla así, de la RRI, Responsible Research and Innovation, educación, ética, género, empoderamiento, etc., a través de dos vías, generando espectáculos basados en las artes escénicas, en España hacemos monólogos científicos, realizados por comunicadores científicos, más o menos profesionales, hacemos lo que podemos, ¿verdad?, y dirigidos al alumnado. Pero una vez hecho todo este proceso, ha sido un proceso de aproximadamente año y medio de investigación, para que saliera un poco lo que habéis visto aquí, después de realizar este proceso y de ver qué funciona, qué no, qué gustan los alumnos, qué realmente significa esto de la RRI, cómo lo podemos aproximar en las artes escénicas, entonces cambiamos el foco para ponerlo sobre el alumnado. Bueno, en un aprendizaje basado en proyectos en el que el alumnado tiene como proyecto hacer su propio monólogo científico y exponerlo delante de clase, ¿de acuerdo? Esta parte la tenemos ya cerrada dentro del proyecto Perform, es un proyecto de tres años, llevamos año y medio, hemos acabado con esto, estamos acabando de desarrollar los materiales que compartiremos con todo el mundorio, y estamos ahora justo en la fase de trabajar con el alumnado. Vamos a repasarlo brevemente. ¿Por qué las artes escénicas? ¿Por qué en Inglaterra utilizamos el science basking, que es utilizar experimentos para atraer la curiosidad y a partir de ahí explicar ciencia? ¿Por qué los franceses se han atrevido con el clown en el aula, con alumnos adolescentes, valientes ellos, muy bien? ¿Por qué utilizar los monólogos? Las artes escénicas nos permiten contar historias, nos permiten incluir emoción, nos permiten tener un lenguaje cercano al del alumnado. Creo que lo habréis notado que algunas de las bromas no se han entendido igual hoy, no se han entendido mucho. He quitado bastantes porque lo que tenemos aquí es profesorado, pero cosas como más perdido que Charmander en el desierto del Sáhara, no son cosas que van dirigidas directamente a nuestro público objetivo, en este caso a los adolescentes, intentando un poco hablar su idioma. Ahora veremos algún ejemplito más. Y nos permite romper estereotipos. El hecho de que sean personas que se dedican a la ciencia, las que se suben al escenario y de que estemos hablando de ciencia, rompe esos estereotipos de frikis, de personas que están fuera de la sociedad, de ineptos sociales. ¿Por qué? Porque hablo de ciencia y me lo estoy pasando bien. Estás intentando romper esos estereotipos. Bien, lo primero ha sido identificar la dimensión más humana y entender qué chorraza es eso de la RRI, de la RRI, de la Responsible Research and Innovation. ¿De qué se trata? En Perform, en el proyecto Perform, lo hemos aterrizado a través de cinco conceptos básicos. Hablar en nuestros monólogos sobre las salidas laborales que tienen las carreras STEM, que estén donde estén, pero que estén. Hablar de los estereotipos en ciencia, pero también de los estereotipos de género. También relacionar lo que hacemos de ciencia con los retos sociales, entre paréntesis, los de la Comisión Europea, pero son los retos sociales de la humanidad, los que al final la ciencia y la tecnología están enfrentando. Pues expliquémoslo también en los monólogos. Y incluir también la ética en la investigación. Para ello empezamos con unos talleres exploratorios. Estos talleres estarán pronto disponibles en la página de Perform, pero bueno, en toda una serie de plataformas. Con estos talleres exploratorios hemos intentado entender, conocer cuál era la opinión del alumnado sobre estos temas, pero también cómo podríamos aproximarnos, cómo hablarles de género, cómo hablarles de salidas laborales, cómo hablarles de ética. Con dos sistemas principales, ponerlos en pequeños grupos con ciertas actividades, desarrollan ellos una opinión, hablan, discuten y la colocan en post-its que luego se van ordenando, según el tipo de actividad, con una información u otra. O, por ejemplo, dándoles espacio para que se preparen una pequeña representación, un pequeño sketch teatral y expongan al final su opinión utilizando las artes escépticas. ¿Por qué? Estamos intentando crear un safe space, un espacio de seguridad en el que el alumnado pueda realmente mostrar su opinión y no lo que uno espera que diga, ¿no? Yo, si me vienen y me ponen un test o tengo alguna evaluación de este tipo más escrita, muchas veces el alumnado dice, ah, ¿qué se espera que yo conteste, no? ¿Qué se esperaría que yo dijera aquí? Sobre todo en temas de ética, en temas de género, en temas de estereotipos, ¿no? Yo, bien, yo, bien, yo para nada de género, ningún problema. Entonces, intentamos hacer esto y la verdad es que sale petróleo. Tenemos poquito, creo que me estoy pasando ya, además, queremos ir a comer, ¿verdad? Todo el mundo, ¿vio? Que lleváis aquí todo el día. Vale, bueno, me avanzaré un poco más. Hicimos en total 27 talleres con 467 alumnos, lo que significa que las conclusiones que nosotros sacamos aquí no son las conclusiones que sirvan para publicar y decir esta es la opinión del alumnado a nivel europeo, no sirve. Esta es la opinión del alumnado con el que nosotros vamos a trabajar. Son un tipo de talleres que nos permiten conocer la opinión del alumnado a nivel local, lo que tenemos cerca, con lo que vamos a trabajar. Para nosotros eso ha sido clave, es útil, porque es lo que luego vamos a incluir en los monólogos. Nosotros vamos a hacer monólogos por aquí, por España, ¿no? Entonces, vamos a intentar conocer eso. Bueno, distribución de género, nivel socioeconómico. Entonces, para trabajar las salidas laborales, básicamente les preguntamos que ellos se imaginasen de aquí 10 años cuál sería su trabajo ideal, lo que más les gustaba, ¿no? Lo que más les gustaría hacer. Y salen, pues, varios trabajos, ¿no? Evidentemente, pues, empresario y jugador de fútbol salen muchísimo, pero salen otros trabajos que también son trabajos STEM. Piloto o médico o arquitecto son trabajos STEM. A los chavales les gusta mucho, pero muchas veces no hacen esa relación. Con este ejercicio, al ponernos a discutir y al ver esos trabajos, luego podemos hablar sobre ello y explicarles que estos trabajos también son STEM. Cuando tienen los trabajos definidos, ellos les pedimos que, también por grupos, digan cuáles son las características de esos trabajos, pero también qué características les gustaría a ellos que tuviera un trabajo ideal. Cuando ellos piensan en el trabajo ideal, qué características tiene. Porque hay muchas de esas características que también están en los trabajos STEM, como el viajar, por ejemplo, ¿verdad? Como un horario flexible en algunas ocasiones. Vale, hay algunas que igual no están mucho, pero hay otras que sí, y hay que resaltarlas. No todo va a ser dinero y no trabajar, no esforzarse. Hay otros valores importantes que están en las carreras STEM y que podemos utilizarlos como gancho para resaltarlo. El segundo que trabajamos, el segundo taller, este fue muy divertido, el de estereotipos en ciencia, porque en este les dábamos cuatro situaciones y se tenían que preparar un pequeño sketch teatral. Imaginaos una de las situaciones. Le decíamos al alumnado, imaginaos a un genio de la ciencia, el que queráis, Einstein, Marie Curie, el que queráis, imaginaos cómo era su día a día cuando era un niño e iba a la escuela. Y les dejas, les dejas que imaginen, que creen, que piensen, que se preparen. Tienes que ir visitando los grupos y focalizándolos, porque si no se ponen a hablar de la última foto de Instagram. Vale, pero que ellos creen lo que les apetezca y sale petróleo de allí. ¿Verdad? Tuvimos a un grupito que pusieron a Newton sentado debajo de un árbol y venían los compañeros de clase con manzanas y decían, ¡eh, Newton, haz una teoría de esto! ¡Pa, pa! Y le empezaban a tirar manzanas a Newton, ¿vale? Claro, es que cuando les dejas, sale todo. ¿No? En otro querían pegar a Einstein porque sabía sumar, por favor, ¿no? Entonces, te da, vas sacando de allí, ¿no? Tú lo grabas, nosotros hemos desarrollado también como unas tablas para que después, una vez has hecho la actividad con el alumnado, aparte de poder, en sí, tú conocer lo que ellos opinan y de poder discutir con ellos, con ellas, de estos temas, que son unas actividades que creemos bastante útiles, además, te permiten saber un poco lo que ellos opinan y luego esto lo incluimos, lo podemos incluir en nuestros monólogos o en nuestras actividades que vayamos a hacer después. Ya sabemos a qué enfrentarnos sobre esa muestra que tenemos ahí. Sobre el género en las carreras, una actividad sencilla de poner varias carreras STEM, venimos del inglés de UK, inventor sería ingeniero o ingeniera, persona que se dedica a la ingeniería, les pedimos qué características imaginan ellos, ellas, que tienen las personas que hacen estas actividades, las ordenamos y entonces les decimos si esas características las ven más bien como una característica típica de los chicos o una característica típica de las chicas o que da igual, eso no es ni de chico ni de chica. Y la verdad es que se siguen perpetuando los estereotipos, sobre todo en ingeniero, vemos que características como ser bueno haciendo cosas con las manos es una característica típica de chico cuando estamos asociándolo a la carrera de ingeniería o es una característica típica de chica cuando lo estamos relacionando con una carrera típica de un veterinario. Estas son las ideas, esto no es nada nuevo, pero te permite ir conociendo exactamente lo que opinan, te sorprende un montón y te ayuda a ir diciendo cómo enfrento, cómo genero mis nuevos espectáculos o mis nuevas actividades. Sobre retos sociales, cómo hablar de retos sociales, los retos sociales de la Comisión Europea son maravillosos. Food Security. Vale, ponte a hablar de Food Security con alumnado de 13, 14, 15, 16 años, es difícil. Bueno, lo aproximamos yendo de lo más concreto a lo más general. Les preguntábamos cuáles eran los retos sociales que tenían en su barrio, que tenían en su pueblo, en su ciudad, dependiendo de la zona donde estuvieran. Los que les tocaban a ellos de la ciudad, del barrio, pasamos al país y del país pasamos a preguntarles los retos que hay en el mundo. Y ahí vamos viendo qué son lo que más les interesa, lo que para ellos es más importante y nos dimos cuenta principalmente salud, medio ambiente y seguridad. Seguridad, esto dependiendo también mucho de la zona socioeconómica en la que estamos. Pues son cosas que luego puedes incluir, que a lo mejor no habías pensado y que gracias a esta interacción aquí solo tenemos barras, pero haciendo esas actividades, con el trabajo con el alumnado te vas dando cuenta de qué les importa. Vale, vamos a utilizar eso como gancho para hablarles de ciencia, para meterles contenido. Todo esto metido en unos monólogos científicos.